Es el momento de recordarle, ha sido aficionado como el que más al Orihuela Club de Fútbol, todo el mundo lo recordará, porque siempre o casi siempre vestía la camiseta del Orihuela Club de Fútbol, no fallaba en ningún partido, no fallaba en ningún viaje y siempre tenía la sonrisa dibujada en su cara. También formó parte del fútbol sala oriolano en algunos de sus clubes, colaborando desinteresadamente como él era. Una persona muy alegre, una persona muy dispuesta siempre a colaborar, apoyar y ayudar a todo el que se lo pedía, una persona que por desgracia ya no está entre nosotros. Ha fallecido a la edad de 41 años y desde aquí, desde Telo Orihuela, además de recordar su figura, porque era una persona vinculada al deporte oriolano, en especial a Orihuela Club de Fútbol y muy conocido en nuestra ciudad, además amigo personal mío, por qué no decirlo, pues desde aquí nos sumamos a su pésame, ha sido enterrado esta misma tarde y desde aquí ofrecemos ese pésame, este sentir a toda su familia y amigos. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!